En el marco de la fuerte ofensiva que sostiene la Armada Nacional en contra de los grupos armados organizados que delinquen en el litoral de San Juan, cerrándole espacios para sus acciones delincuenciales y de narcotráfico, se localizó una zona campamentaria de la autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde se capturaron a dos de sus presuntos integrantes y se les incautó material de guerra. Los hechos se registraron en el corregimiento de Carrá, municipio del litoral de San Juan, en el departamento del Chocó, donde fue capturado un hombre de 18 años de edad, quien al parecer estaba custodiando el lugar y tenía en su poder un fusil AK-47, material de guerra e intendencia. Posteriormente fue capturado otro sujeto de 35 años, quien al parecer era empleado por esta estructura delincuencial para intimidar a la comunidad. Al sujeto le fue incautado un fusil AK-47 y material de intendencia. Durante la inspección a la zona, se incautaron 700 cartuchos de diferentes calibres, 5 artefactos explosivos improvisados, 5 celulares, 2.5 kilogramos de explosivos tipo ANFO, 25 kilogramos de víveres, 19 SIM card, 4 proveedores, material de intendencia y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Los capturados, juntos con el material de guerra incautado, intendencia y comunicaciones, fueron trasladados hasta Buenaventura para realizar el proceso judicial ante las autoridades competentes. A esta hora en la zona, las tropas de la Brigada de Infantería de Marina Número 2 adelantan operaciones de registro en el lugar para andar con el paradero de los otros presuntos delincuentes de las autodefensas gaitanistas de Colombia que se encontraban en el lugar y al parecer huyeron al notar la presencia militar.